Somos Rebeldes, Perú Elvis Vega y Manuelito López López Una noche de luna frente al mar Hice mi promesa, nunca dejarte de amar Grandes son los sonidos bramidos del mar Grandes son los latidos de mi corazón Nunca me dejes de amar Amor, nunca me dejes de amar Luna, antes que te ocultes Ayúdame a escribir esta canción Luna, cuando la veas Dile que el tiempo ha pasado No lo he olvidado La sigo queriendo Luna, si la ves Dile cuánto le extraño Nadie más en palacios Purito sentimiento Somos Rebeldes Perú, Perú, Perú Percibe en nueva Ay, ay Música Grandes son los latidos de mi corazón Nunca me dejes de amar Amor Nunca me dejes de amar Luna, antes que te ocultes Ayúdame a escribir esta canción Ayúdame a escribir esta canción Para mi amor Luna, cuando la veas Dile que el tiempo ha pasado No lo he olvidado La sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo